Hola, muy buenas tardes Juan Carlos Bueno, vamos a ver, tú me planteas siete preguntas que yo voy a tratar hasta donde yo pueda de aclarártelas La primera me dices que tú cuando precalientas la voz antes de cantar digamos que creo entender que no te llega la respiración para abordar la obra que vas a cantar Bueno, se supone que el precalentamiento se hace cuando una persona ya tiene una técnica ya domina una técnica y lo que hace falta es precisamente eso calentar la voz para que la voz en el momento de cantar vaya a su lugar adecuado encuentre su sitio, su colocación, su proyección tanto en la zona grave como en la zona aguda Entonces el precalentamiento siempre se debe de hacer cuando una persona, insisto, ya tiene una técnica determinada sea dentro del género más moderno como tú me explicas que practicas tanto en la ópera evidentemente Entonces, primero de todo tenemos que tener la técnica o sea, el vocalizar poco a poco, poco a poco para ir llevando la voz al sitio adecuado con escalas ascendentes y descendentes, etc. La segunda pregunta Me entiendo, yo he puesto muy somenamente orden de las vocalizaciones Yo empezaría por la primera tabla lógicamente, porque la primera tabla es dentro de las 35 tablas que yo tengo es la, digamos, la inicial, la que es menos complicada de todas porque nos exige un menor esfuerzo a la hora de inspirar el aire, de retenerlo y de expulsar el aire porque las distancias son cortas entre inspiración, retención y expulsión Entonces, orden de vocalizaciones, empezar siempre por la primera hacerlas tres veces al día, ser posible por la mañana, al mediodía y por la tarde y eso sí, hacerlas bien en el sentido de que cuando nosotros inspiramos en la primera vocalización, me parece que es del 0 al 5, si mal no recuerdo entonces, que a partir de 0, esa inspiración sea lenta pero al mismo tiempo, como te diría yo, que cuando llegas al segundo número 5 ya no tengas posibilidad de inspirar más y después del 5 al 11, creo recordar tú mantienes el aire dentro y del 11 al 16, no lo recuerdo exactamente me parece que es ese, tú sueltas el aire así como si fuese un globo esto de los niños cuando los inflan y también dosificando para que desde ese 11 al 16 salga todo el aire y ya, inmediatamente, en el 16, te quedes sin aire y tengas de nuevo que inspirar por la nariz no sé si esta era la pregunta que tú me hacías, si no, me la aclararás La pregunta número 3, me dices cuánto tiempo para ir ampliando el registro e ir subiendo semitonos eso tú lo vas a notar cuando no es cuestión de tiempo, de poner meses, días es cuestión de que a partir del primer momento que empiezas a vocalizar bajo la supervisión de una persona que te controle porque a lo mejor uno a sí mismo es difícil de controlarse si uno se cree que no está haciendo bien y a lo mejor no lo está haciendo bien entonces tú le vas dando tiempo, vas vocalizando poco a poco, poco a poco y tú verás que a medida que la voz vaya ascendiendo en el lugar adecuado y descendiendo en el lugar adecuado, entonces tú intentas un semitono más un semitono más, siempre sin forzar la voz ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? eso depende de la, digamos, de las características vocales y físicas de cada persona es como si te pregunta, maestro, yo tengo voz de tener, ¿cuánto tiempo necesito estudiar para cantar? para convertirme en profesional mira, no lo sé, eso no se puede asegurar a nadie hay gente que tiene una voz ya de naturaleza fácil y bien colocada en su lugar y hay otros que hay que empezar de cero y entonces les va a llevar más tiempo dosificación del aire, pues es lo que te decía antes dosificar muy bien el aire, inspirando lo justo durante esos segundos no rápidamente sino paulatinamente hasta llegar al punto de que ya tienes que retener porque ya no tienes más posibilidad de inspirar y soltar después creo que esto contesta un poquito a la pregunta anterior Apoyar sul fiato, ¿qué es esto? bueno, pues esto es una frase italiana Apoyar sobre el diafragma y el fiato es la respiración o sea, cuando dicen apoya, apoya, pero es que empuja el aire para arriba empuja el aire para arriba, porque llega un momento que si no tienes aire no puedes cantar ni puedes abordar el registro agudo Dice, que digo yo, me comentabas, de hacer la voz más pequeña para llegar a ese puntito le decía Krauss, si, si, esto es un tema de, como te diría yo, de sensación no es un puntito real el que tenemos aquí encima de la nariz, entre los ojos eso es una sensación que debemos de notar ahí en ciertos momentos de que la voz está colocada sobre la nariz, no en la nariz y entonces no es tanto hacer la voz más pequeña, sino más ligera es más ligera no darle pesadez a la voz que la voz vaya y no ligera tampoco en el sentido de coloratura cuidado, a lo mejor me estoy expresando mal en este momento es ligera en cuanto a que no la hagamos pesada no hace falta hacer una exhibición de poderío vocal esto daña la voz porque estamos forzando nuestras posibilidades vocales ¿eh? entonces, ligera después a la hora de cantar buscaremos los pianos buscaremos acrecentar un poco el volumen de la voz si la frase lo requiere pero siempre controlando la voz decía Alfredo Krauss se deben de cantar con los intereses, no con el capital esto no quiere decir que nos reservemos pero tampoco que demos más de lo que nosotros tenemos y por último la pregunta número 7 dices tú hacer la cobertura en los agudos la voz la voz ha de estar cubierta siempre desde perdona desde la zona grave hasta la zona aguda pero claro, llega un momento que en la zona grave o en la zona media la cobertura es absolutamente necesaria para que la voz no se abra entonces si no hacemos esta cobertura ligera no nasal sentaríamos estaría la voz abierta fea, mal colocada y consecuentemente produciría daño, cansancio en nuestras cuerdas vocales pero que pasa cuando se va a la zona aguda bueno, pues a medida que vamos ascendiendo esto es mi experiencia personal habrá gente que a lo mejor no no concuerde conmigo y cada uno es muy libre evidentemente pero a medida que vamos creciendo esa cobertura se va haciendo más leve entonces me pide abrir un poco más la voz para que la voz salga hacia delante se expanda si yo cubriese mucho ahí estaría imposibilitando a la voz de su libertad de su trayectoria de que la voz corra como se suele decir en teatro entonces tú lo verás ñi e e e e o ñi 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 e e e e o ñi e e e o aquí ya la voz está un poco más abierta pero sin tocar la garganta eso es fundamental si tocamos la garganta mal tema porque entonces viene la fonía la ronquera nódulos que se pueden producir que eso ya es más más perjudicial y entonces siempre teniendo un control muy real muy estricto sobre la voz no es fácil como te dije antes no es fácil que uno mismo se digamos sepa controlarse porque a lo mejor uno hace un agudo y dice qué agudo he hecho a lo mejor ese agudo no está bien hecho a lo mejor ese agudo está apretado está forzado está atrás entonces es necesario que una persona que realmente conozca un poco la técnica del canto controle un poco el trabajo del alumno yo siempre he dicho que el maestro no sólo debe de enseñar si es capaz de hacerlo sino que debe de controlar también controlar o sea hay maestros que por por la edad normal llegan a una edad avanzada y ya no tienen la voz entonces no pueden demostrar cantando ellos mismos como se hace pero si tienen el oído y entonces si se dan cuenta que esa voz en un momento determinado lo está haciendo mal entonces hay que tener una persona que nos controle y después uno que llegue un momento un momento ya de que por sí solo sea capaz de hacer lo que decíamos antes el precalentamiento antes de cantar eh para saber que después del precalentamiento un precalentamiento corto si hacemos un precalentamiento de media hora probablemente cuando llegue la hora de cantar la voz esté cansada entonces un precalentamiento corto que ya tenemos tendremos digamos en mente cual es necesario según la obra que vamos a a interpretar y después ya meterse en en la interpretación de la obra pero ya conociendo la técnica eh Juan Carlos yo no sé si te he contestado a todo lo que me has preguntado si realmente era esto lo que tú querías que yo te explicase si ha quedado incompleta alguna alguna de mis respuestas a tus preguntas pues nos ponemos en contacto de nuevo y y lo comentamos de acuerdo pues un abrazo muy grande a la querida y hermana tierra Argentina hasta prontito pues ya que ya 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 ya